muy bien hoy día vamos a configurar una cuenta corporativa desde una este teniendo una cuenta personal lo primero que debemos realizar es que en la cuenta personal en este caso si yo ingreso por ejemplo aquí a google tengo mi gmail tengo mi gmail mi cuenta si yo hago clic aquí está mi gmail figura como administrador de mi cuenta personal como todos los usuarios tienen una cuenta personal necesitamos agregar otra cuenta por eso es que aquí vamos a seleccionar agregar otra cuenta habiendo hecho clic en este botoncito que contiene la inicial de nuestro nombre de nuestra cuenta personal muy bien entonces hago clic en agregar otra cuenta y lo que va a hacer es cargar en pantalla para yo colocar el nuevo correo electrónico y el correo electrónico es voy a insertar el correo un correo electrónico que me han facilitado para la prueba corporativo tiene este es el usuario y este es indica que es corporativo entonces le digo siguiente y me va a solicitar la contraseña muy bien entonces la contraseña también me la han proporcionado bien entonces cuando el ingresamos con el correo electrónico la contraseña corporativa nos va a mostrar este mensaje google en la cual nos da la bienvenida unas indicaciones y una vez leída las indicaciones el botón aceptar en el cual vamos a hacer clic en este botón aceptar para poder continuar con el proceso entonces al hacer clic en aceptar vamos a esperar a que cargue nos va a cargar la misma pantalla de gmail porque es relacionada sólo que ahora va a aparecer con un número de cuenta diferente observamos está nos damos cuenta que aquí tenemos por ejemplo este un mensaje de bienvenida google meet ahora en gmail mantén conectado le hacemos clic en entendido ya hacemos clic en entendido nada más listo y bueno acá también este mensajito lo hacemos clic en entendido ya está ahora observamos lo siguiente no mira ya estoy en otra cuenta ya no me aparece la m que aparecía al inicio ahora tengo otra cuenta de este usuario na haksumi entonces ya estoy en la cuenta de haksumi te das cuenta ya no estoy en mi cuenta personal que era este este ese es el proceso que debemos de realizar para poder ingresar a nuestro correo corporativo debemos de agregar la cuenta para poder este para poder trabajar con nuestro correo corporativo esto ahora habilita las notificaciones de escritorio para correo de dirección regional de educación esto cada vez que nos llega un mensaje tenemos que hacerle creen aceptar si queremos que recibir una notificación pero de lo contrario simplemente le puede decir no gracias ya depende yo lo voy a cerrar porque no soy el dueño de este usuario entonces aquí podemos ver que dice no google alerta de seguridad alguien ha accedido a tu cuenta muy bien mira aquí está mi cuenta vez la cuenta que yo acabo de ingresar la cuenta corporativa muy bien yo puedo trabajar con esa contraseña o también puedo realizar el cambio de este el cambio de contraseña no entonces para nosotros este puede realizar el cambio de contraseña debemos hacer clic aquí en la inicial del nombre hacer un clic ya y voy a seleccionar administrar administrar tu cuenta de google esto a veces ese número es un poquito difícil de aprender entonces le digo administrar cuenta de google y lo siguiente que voy a encontrar va a ser que google me va a mostrar las configuraciones para yo poder realizar algunas este modificaciones a mi cuenta no primero cada día google te brinda más seguridad comenzar nada más ya está listo no aquí esta vez voy a retroceder aquí con la flechita porque lo que yo necesito es esto voy a cerrarlo aquí ya está mira vamos a encontrar lo siguiente tu información personal ok esta cuenta necesita ser personalizada es decir podemos agregarle una foto de perfil puede ser nuestra fotografía el nombre bueno no lo vamos a modificar porque esto nos identifica como usuario y lo que si podemos es cambiar la contraseña aquí no en esta parte haciendo clic en esta flechita vamos a poder cambiar la contraseña haciendo clic acceso de google vamos a ver ya dice para continuar primero debes verificar tu identidad primero debo de colocar la contraseña digo siguiente y lo si lo que va a suceder es que me va a solicitar algunos pasos para poder realizar el cambio de contraseña nuevamente vamos a ver vamos a esperar aquí está ingresando nuevamente a la cuenta y mira ve aquí dice ves si cambian la contraseña saldrás de tus dispositivos con algunas excepciones listo acá tengo tengo que colocar confirmar contraseña contraseña nueva entonces tengo que colocar una nueva contraseña y luego volver a confirmar la contraseña repetirla y finalmente hacer clic en cambiar la contraseña y con eso ya estamos realizando el cambio de contraseña a este usuario yo no lo voy a cambiar porque no me pertenece el usuario cuando ingrese sino no va a poder ingresar y listo